Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la exposición itinerante acerca de la Fórmula 1 prolonga su estancia precisamente en Madrid en la capital de España y bueno, el recién inaugurado evento F1 Exhibition fue estrenado el reciente mes de marzo en Madrid gracias al buen recibimiento en estos recientes meses y el Gran Circo decidió extender su estancia en la capital española y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, tanto Madrid como la Fórmula 1 se encuentran de enhorabuena y no es por el proyecto del Gran Premio que desde hace algún tiempo estuvo dentro de los planes de la capital española, o sea Madrid, sino por la conocida como el evento F1 Exhibition la primera exposición, la primera exhibición itinerante acerca de la Fórmula 1 que abrió su puerta por primera vez en Madrid, ciudad que tuvo el honor de inaugurar uno de los nuevos experimentos que está poniendo en marcha la categoría que hoy en cuyo propietaria y promotora es Liberty Media, cuyo expansionismo está llevando a la categoría reina al automovilismo mundial a conocer una popularidad nunca antes vista y bueno, en este sentido reclamo por visitar la primera exposición itinerante acerca del Gran Circo nos defraudó con una excelente acogida en estos meses, atrayó una gran cantidad de público a recordar el pasado, explorar el presente y soñar con el futuro de la máxima categoría del automovilismo internacional gracias a esta buena acogida por parte de la capital española, la Fórmula 1 comunicó que la exposición permanecerá en Madrid más de un mes de lo que tenían previsto al principio moviendo su fecha de clausura precisamente en la capital de España del 4 de junio al 16 de julio de este actual año 2023 bueno, F1 de Exhibition es la primera exposición itinerante oficial de la Fórmula 1 que se inauguró en este mismo año 2023 en Madrid en el recinto ferial IFEMA y que al mismo tiempo sueña con poder organizar su propio Gran Premio Fórmula 1 de aquí a algunos años más y bueno, esta exposición acerca de la categoría reina del automovilismo internacional está integrada por seis salas diferentes cada una consagrada a cuestiones concretas del Gran Circo que añaden a su pasado, presente y futuro todo ello enfocado a una perspectiva interdisciplinar que explora desde las cuestiones más técnicas, seguridad de los coches hasta la espectacularidad de grandes eventos que deparó la máxima categoría mundial del automovilismo evocando distintos hitos que quedaron grabados en la historia de este deporte tanto en sus temporadas, en sus primeras temporadas como en las más recientes bueno, por ejemplo están los restos calcinados del monoplaza del coche de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrain de la temporada 2020 el Alfa Tauri original de Pierre Gasly con el que ganó en aquella misma temporada el Gran Premio Italia en Monza, el motor de Scudri Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. de la temporada 2021 gran cantidad de piezas utilizadas por los mejores pilotos de la historia todo condensado en una visita de aproximadamente dos horas y que finaliza con una sorprendente y emocionante experiencia para los sentidos llamada de Pete Wallis, bueno, hasta el momento varios son los pilotos oficiales que nos quisieron dejar pasar la oportunidad de visitar esta exposición oficial de la Fórmula 1 uno de ellos fue el local, el madrileño Carlos Sainz Jr. quien dio su opinión sobre este evento y bueno, es una cita ineludible para los aficionados de la Fórmula 1 eso compartió el piloto oriundo de Madrid luego de completar la experiencia lo que añadió esto pero también para cualquiera que quiera entender un poco mejor nuestro deporte y lo que hacemos, la forma en que la exposición hoy lleva a través de nuestra historia del deporte es muy perspicaz y entretenida hay una colección de artículos que normalmente son muy difíciles de ver y entrevistas muy interesantes con alguna de las personas más icónicas del F1 bueno, eso sostiene el mismísimo Sainz quien también escogió la parte que más le impresionó en mi opinión la pieza más impactante y por supuesto el chasis quemado de Romain Grosjean es un recordatorio de lo peligroso que puede ser nuestro deporte a pesar de toda la medida de seguridad moderna también es un recordatorio de que los pilotos ponemos en juego cada vez que vamos a una carrera eso compartió el piloto español oriundo de Madrid piloto oficial de Scudri Ferrari acerca de sus impresiones sobre una exposición itinerante que va a permanecer por seis semanas más en Madrid y en la que exponen algunos de los objetos personales más significativos de la historia del Gran Circo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!